Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este su canal, gracias por estar aquí a los nuevecitos, bienvenidos, los invito a que se suscriban, a que no se pierdan ninguno de mis videitos. Como pueden ver, hoy es dominguito aquí y ando dándome una arregladita. Ahora, vamos a salir, ayer fuimos a misa, ayer sábado, y ahora el plan es ir a visitar a mi cuñada y a mi suegro, que ya tenemos, desde que nos mudamos a esta casa, como más de un mes, que no nos hemos visitado, así que me di una peinadita. Ya me retoqué mis canitas, como pueden ver, me las retoqué el viernes, me iba a grabar, pero hice un desastre, me había manchado todo esto, me quedó aquí la marca, pero luego dije no, así no. Pero ya, ya me lo pinté, me quedó un poquitito más oscuro del color que lo traía, pero está bien, lo que quería, quiero es ir tapando completamente, pero de a poquito, esos rayos que me había hecho, que los traía muy feos, muy disparejos. Y bueno, aquí me voy a dar una manita de gato, ando utilizando algunos productos que me regalaron el día de mi cumpleaños, de mis 40, como muchos ya saben, el mes pasado, en septiembre cumplí 40. Me regalaron este, que es un toner clarificador para emparejar el color de la piel. Por la compra de lo que me dieron, me regalaron varias cositas que tengo aquí adentro, una cremita para los ojos, una cremita para el cuerpo, para lavarme la cara, un delineador, un labial, que ahorita lo voy a utilizar. Y un de este, para las pestañas. ¿Qué más me regalaron? Una cremita de estas, que la estoy utilizando también. Y también me regalaron, bueno, esto es otro regalo aparte, estos, estas cremitas todas me las regalaron por la compra de este. Este, este me dieron una gift card y yo fui a comprar este, y por comprar este me regalaron todo lo que viene aquí. Y me regalaron este, con la compra, también me regalaron este, y ¿qué más me regalaron? Ah, esta bolsita, que se la voy a regalar a mi cuñada, porque ya viene su cumpleaños. Y le voy a regalar una cremita que le compré, ahí en la tienda, donde me agarré esta con la gift card que me dieron. Bueno, y pues bueno, eso es lo que ando haciendo, atándome una arregladita. Tengo algunas manchas en mi cara, que son manchas del, me estoy viendo en el espejo aquí, por eso es que muevo mi cabeza. Manchas del sol, no sé si me las pueden ver, estas manchitas así chiquitas que tengo y me están saliendo más. Y según que este, y este bote grande que ya les enseñé, ayudan a emparejar el color, para que no tenga uno manchas. Entonces, eso es lo que me ando poniendo, para irme a visitar a mi cuñada, y a mis suegros, que hoy ven en la misma casa, obviamente. Y aquí mi resultado final, ya les he dicho que no soy tan experta en maquillar, así que el labial me encantó. Este que me regalaron, me delineé con este que yo ya tenía, que es de Jordana, o Jordana. Así que así, así voy. Muy sencillita, pero me gusta. Y vámonos a la vagancia. Buenos días nuevamente, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Ahora es lunes por aquí, espero estén teniendo un inicio de semana bendecido, una semana bonita. Les quiero acomodar en esta cubetita que tengo aquí. Mi maquillaje, que lo tengo ahí todo regado, ahorita les voy a enseñar. Voy a dispensar. Miren, y pues miren, aquí tengo mi maquillaje por todos lados. Tengo un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, aquí. Entonces, lo que quiero es poner todo ahí. Ahí anda mi chiquilla brincando, que no tiene permiso de brincar, pero ella no para. Y me fui a comprar este en Walva, me costó 13 dólares. Y ahí lo quiero acomodar, a ver cómo me queda. Y sigo aquí sin acomodar, miren. Tuve que ir a la tienda porque necesitaba agarrar unos separadorcitos así para ponerlas. Los maquillajes separados, así que este me gustó como quedó. No habían del mismo, o sea, agarré diferentes. Agarré este, que son como de cocina. Y estos que sí son de maquillaje. Me faltó para este, pero no había más. Así que en otra ida que vaya, agarro. También me agarré este, que es una... Para grabar mis videitos, es un tripié o tripod. Esta cosilla para detener mi teléfono y grabarles estos videitos, porque ahorita estoy con mi mano. Y aquí ando doblando ropa de los chiquillos también. Me voy a dar una manita de gato porque vamos a llevar a los niños a un lugar donde hay calabazas. Y es para diversión de los niños ahorita porque es la temporada de Halloween. Así que los vamos a llevar, ya que hoy no fueron a la escuela. Y vamos a aprovechar a hacer actividades con ellos, que es lo normal para un día como estos. Y luego mi esposo, su trabajo se le canceló. Así que vamos a aprovechar la oportunidad para andar en familia ahora en lunes. Y pues así vamos. Ahí están todos ya. Ya estamos listos y nos vamos. Yo llevo mi sombrerito que me regaló mi mamá. Nos vamos para... ¿Dónde vamos? Pumpkin Patch. Al Pumpkin Patch. Y ya estamos aquí. Miren, como pueden ver, no hay muchas personas. Hemos venido con unos amigos y está súper bonito. Mis chiquillos por allá andan corriendo ya con los amiguitos que han venido. Pero está bonito y lo rico es que el clima está delicioso y no hay tanta gente. ¿Qué edad le de comer? Mete tu manito. Mira cómo la voy a hacer yo. Mete la manito ahí baja. Ahí va, más abajo. Lo asustaste. Ahí viene Valeria, abre tu mano. Así es, no la muevas. A lo mejor ocupan el suelo. No. Déjala caer Valeria. Tiene miedo. Te va a jalar el pantano. Dándole de comer a los pollitos. Pero estos no son los pollos regulares, ¿verdad? Yo los miro muy chiquitos. ¿Qué, una hora para subir? Vamos a tomar una foto. Todas las calabacitas que tienen. Ahí está la tienda. Y uno puede escoger la calabaza, pagarla y llevársela a su casa. Vamos a ver si nos llevamos, aunque sea una, ¿verdad? ¿Tú vas a hacer dulce de calabaza? Ah, yo nunca he hecho dulce de calabaza. Pero yo creo que no es difícil. Sí, así dicen. Los caballos donde ellos quieren dar un raite. Y esta es una oveja que le han quitado ya la piel. Y por allá creo que hay más animalitos. No sé qué sea. Sí, en barbacoa. Ya. Anik said that she's here. But we do not see here yet. Anik said there is water, right? Look at that. Oh, look. Skeletanic! Huh, skeletonas! Right there, look. Hicimos una parada para lavar el carro Y pues aquí estamos Lavando el carro con el guapo Y allá la chiquilla Y los chiquillos Y los chiquillos los hemos dejado en la casa De los amiguitos que andaban con nosotros Allá en el Spanking Patch Porque querían tener un Tiempo extra para jugar Entonces venimos a A poner gasolina Y a lavar el carro Porque ya lo pedía a gritos A gritos Así que en esos estamos aquí Y la chiquilla se emociona cada vez que venimos A A lavar el carro así Que no es que vengamos muy seguido Pero cuando venimos le gusta Buenos días mis bendiciones Como están hoy Hoy por aquí es miércoles Espero estén teniendo un miércoles Bendecido y que estén llevando un hermoso día Yo hoy por aquí como todos los miércoles Ando en la limpiadera Ya saben He acabado de limpiar mi mesa La cocina Me falta trapear el piso Pero ya lavé mi baño Así que ya está Todavía no les he mostrado Cómo me ha quedado El organizador de maquillaje Que compré Porque no he podido terminar de hacerlo Hago una cosita y paro Otra cosita Paro y ahí la llevo Y como a la vez estoy Como quien dice Depurando Sacando lo que ya está caducado Lo que en realidad no uso Porque Para qué lo voy a tener ahí guardado Entonces estoy haciendo todo eso Pero mire Quería mostrar aquí Este Se le fue bastante Lo Lo blanco A la mesa De lo que Ya se acuerdan Que en otro video atrás Pero los que son nuevos En un video atrás Este Les mostré Que yo había puesto Unas cajas de pizza Aquí Y lo caliente La quemó Y miren En Unos tips En tiktok O en youtube No recuerdo muy bien Creo que fue en tiktok De que si uno pone Una toalla húmeda Y le pasa la plancha caliente Rápido Se le va Si se le fue bastante Pero No se le terminó de ir Y pues como ya saben Uso mis separadores De comida Para que se le vayan Aquí también Miren Se le fue bastante Pero esta parte de aquí Ya no es tanto Lo quemado Sino que está Rayadita Está viejito Y miren Mi decoración De Otoño Ahí tengo mi calabacita Me la regalaron Ayer Y dije La voy a poner En la mesa Y ya mi niña Dice que es de ella Quería mostrar aquí Ya puse mi decoración Del otoño Del fall Ya saben que estos Pilos me los compré Hace dos años Para decorar En esta temporada No tengo muchos Creo que solo son esos Son cuatro Por ahí tengo el otro Y también cambié El forro De el sofá Se recuerdan Que era Café Café oscuro Entonces Pues este Como aquí Las alas Chicas Tuve que Cambiarle Para que se mire Un poquito Más amplia Porque los colores Claros Hacen que se mire A los lugares Más amplios Disculpen el reflejo Pero estoy Contra luz Pero les quería Mostrar Como me ha quedado Estoy esperando Que me llegue Me va a llegar Hoy Un color más claro Para este sofá Cama O aquí tengo el otro Miren No la he acomodado Porque ahorita acabo De mover a mi niña Que estaba ahí La moví para grabarles Y me va a llegar hoy Un color claro Como el del sofá Para hacer el cambio Aquí también Para que esta área Este Se vea un poco más Iluminada Y esos son los cambiecitos Que he hecho Mis decoraciones Como también he puesto Estas florecitas Y ahí Miren Les muestro Una fotito De mi esposo Y yo Cuando estábamos Jovencitos Conociéndonos Creo que nos fuimos A tomar esa foto Cuando teníamos Como unos tres meses De novios También me agarré Esta velita Que es como De esos aromas Otoñales Me la agarré En En ¿Dónde fue? En Targue Me la agarré Así que Y huele así Como estos olores Canela Y de estas plantitas Que tiene Por aquí ¿Dónde está? Ahí Estas plantitas Que tiene ahí Y por aquí Ando haciendo Una carnita Ya la tengo Cocida Debo la quiero Desbaratar Y hacerla Como entomatadita Y comerla Como tipo Taquitos Porque a mis niños Les encanta De esa manera Ahorita ya solo Voy a trapear Y luego me voy a poner A hacer un poquito De ejercicio Porque ya saben A mi me encanta Hacer ejercicio En casa Me ayuda Para relajar Mi cuerpo Para sentirme Bien Y me motiva Para seguir En el día Así que Eso es lo que voy a hacer Ahorita Trapear mi piso Y hacer mis ejercicios Música Ya he terminado de trapear mi piso Ya estoy como quien dice lista para mis ejercicios Porque he acabado ya caliente del cuerpo ya para empezar Pero les quería mostrar que tengo un amor y odio con este producto para los niños Bueno es tipo plastilina pero es clay Y les digo que tengo entre amor y odio porque me encanta que los entretiene Hasta por tres horas hacen sus figuritas y una cosa y otra Pero tiran al piso y se queda súper súper pegado Así que ahora el piso estaba porque ayer estuvieron jugando full con eso Y ahora estuvieron, ahora me tocó que limpiar el piso digo Hasta con un producto más fuertecito para que logre arrancar Y aún así hay unas partes que me tocó que rasparle con algo para que se despegara Pero bueno ya me quedó el piso limpio Y ahí está ese líquido que utilicé se llama amoníaco Huele un poquito raro y fuerte pero de verdad que saca la mugre Solo que hay que tener cuidado en qué tipo de pisos uno lo va a utilizar O en la superficie donde se va a utilizar Porque no se puede utilizar en cualquier superficie Se puede dañar si lo estamos utilizando en algún tipo de superficie Eso antes de utilizarlo hay que leer las instrucciones O investigar qué tipo de piso o superficie tenemos antes de utilizarlo Pero bueno Mi niña ahorita me acaba de decir que tiene hambre Así que voy a darle algo a ella antes de ponerme en acción Porque si no, no voy a disfrutar mi rato Como aquí en casa no se desperdicia nada Pues ahí tengo, tenía este arrocito blanco que me quedó de ayer Casi no me gusta como sabe el arroz blanco de un día anterior Pero bueno Me había quedado Lo voy a calentar con unos ejotitos Aquí le voy a poner un chorrito de soya Y que lo acompañe con unos trocitos de carnita Que ya le corté aquí Para que coma algo Porque tiene hambre dice Son las once y media Pero como desayuna muy poquitito Pues temprano le da hambre Y así le quedó ya Rapidito, rapidito Le puse un trozo de queso Porque a ella le encanta el queso Y el tomate así en crudo Así que ahí está ya Ahora está va a comer Vente Aprovecho Hasta el choc ¡Gracias! 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 Pues ya terminé mi rutina de ejercicio, ya me cambié porque yo sudo muchísimo, no No hice mucho, hice como 25 o 30 minutos, que es lo que normal hago en el día, así que me ayuda muchísimo. Ya terminé, todavía traigo mis chapetas, pero ahora quiero terminar con esto porque si no, nunca lo voy a terminar y traigo un desastre aquí que mejor ni se los enseño. Así que eso voy a hacer ahorita, pero ya me dio hambre, casi siempre después de que termine de hacer ejercicio me da hambre. Ah, miren, ahí les muestro, así me quedaron, estos son los productos que he dejado arriba que no me caben aquí adentro y les voy a mostrar. Así acomodé, miren, aquí tengo en esta acomodé los delineadores y pintura para las cejas, aquí lo que sea. Aquí también puse como para el bloqueador solar, para tapar los poros, desmaquillantes y aquí delineador de labios. En esta acomodé mis brochas, mis rímel para los ojos, pestañol es lo que más tengo, es lo que más utilizo. Y en esta labiales que es también lo que más utilizo de aquí, eso es todo lo que tengo. Y aquí arriba mis sombras y los enchinadores y todos, polvos y todas esas cosas. No tengo un gran montón, así que ahí me queda. Pues ya les he contado que así que digamos buena buena para el maquillaje no soy, pero hago mi luchita. Aquí tengo mis cremitas para la cara y aquí pues también son para la cara los, ¿cómo se llama esto? Ay, ven, qué mal soy, hasta esto se me olvida la base de maquillaje. Estas son pre-bases, mi desodorante. Tengo estos tres colores y nomás esos tres colores utilizo. Estos son para setting sprays que le dicen y una cromita protectora solar. Y esto fue lo que saqué como depuración. Bueno, no, las tijeras no. Tengo para tirar porque ya de plano este está súper, súper viejo. Este también. Estos ya se caducaron. Este ya está vacío. Este ya no sirve. Este no me gusta como deja la línea. Y este está súper duro para pasarlo por la cara. Así que este me lo compré en Shein y fue un total fake. Igual que este. No me gustaron para nada. Y estos están nuevos. Y estos ya son viejitos, viejitos totalmente. O ya esos necesitan irse a la basura. Estos, como les digo, están casi nuevos. Creo que dos veces lo utilicé este, pero está. Es una escoba dura. Y este no pinta. Tiene sus colores así como otoñales. Pero cuando lo paso por mis labios queda sin color y no. Así no. Este, lo bueno que estaban baratitos. Ya ven, Shein. Y aquí están las bolsitas que desocupé. Esta es la última bolsita que me regalaron. Se acuerdan que se las mostré, que me hicieron el regalo con muchas cosillas. Las voy a guardar todas aquí. Igual me van a servir para cuando viajo. Este es un desmaquillante que siempre mantengo ahí para cuando voy con la casa de mi hermana o cosas así. Así que estas bolsitas. Esta ya la voy a tirar también porque está rota del cíper y pues no. Aquí ya no funciona y ya está viejita. Estos sí los voy a guardar porque estos sí me gustan. Y aparte es la que me llevo como cuando voy a la casa de mi cuñada, de mi hermana o cuando vamos a algún lugar de vacaciones. Que nunca vamos de vacaciones. Pero cuando se da, pues hay que tener algo donde llevar. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo. Aprovecho este momento para despedirme. Espero que hayan disfrutado de otro vlog que les haya encantado. Que al menos les haya sacado un rato de desaburrimiento, una sonrisa o lo que sea. Y que la hayan pasado muy bien. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.